Bueno, mi amor, te traje aquí a este restaurante porque es uno de los restaurantes de mayor prestigio en la ciudad. Y tú te mereces eso y más. Tú tienes mucha hambre, ¿verdad mi cosita linda? Claro, mi amor. Desde la última fiesta de los Toros Pan no he comido. ¿Hasta hace como siete meses? Sí, mi amor. Ay, Dios mío. Pero no importa, mi amor. ¿Qué es lo que? Sí, voy a pedir yo primero, mi amor, porque hay un dicho que dice el hombre primero. Pero si yo escuchando como lo intruso, pues yo no quería meter el oído para acá. Yo estaba allá, pero le escuché que dijo Toros Pan. Sí, ella de los Toros Pan. No, que se pare. Sí, párate mi amor para que vea. ¡De los Toros Pan! Porque que yo sepa, yo conocía a la que tenía el abierto ahí con la que se llamaba. Indira. Indira, que se quedó en Nueva York. Sí. Mayra. Mayra. También. ¿Usted la conocía, Mayra? Sí, la conocía, Mayra. Oh, yo también. Y a Indira también. Ay, a Indira. Ay, a la que tenía el Dr. O'Bahn. Sí, sí. Ay, sí, ya, yo recuerdo. Tú eras la que le daba el Torito por ahí. Con el ombligo. Ay, escúchame, que es que yo metí en este restaurante, yo casi mente no tengo... Ya, 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 por favor. Dígame qué va a pedir, señor. Bueno, dígame una cosa, ¿usted tiene, por si acaso, pechuga a la Golden Blue? Sí, tenemos pechuga a la Golden Blue. Me trae una. Una, una pechuga a la Golden Blue. Sí. ¿Usted tiene langosta a la Terminol? ¿Langosta a la Terminol? Sí, tengo langosta a la Terminol. Me trae una. ¿Usted tiene, por si acaso, camarones al ajillo? Con un poquito de sazón, de sazón, para que le dé más sazón. Para que le dé gusto. Exacto. Claro que sí que tenemos... Me trae uno y una botella de vino. Y una botella de vino. ¿Cómo no? ¿Y su señor qué va a comer? Ah, un momento. Aló, mami, ¿te llevo el pica-pollo, sí o no?